De manera pública, el gobernador del departamento, Adrián Oliva, confirmó que luego de la presentación del informe de gestión ante la Asamblea Legislativa Departamental, realizará una evaluación al trabajo de los secretarios y directores. Esto con la finalidad de realizar cambios y buscar mejorar la gestión en esta dura época, donde una de las principales dificultades en la ejecución fue la falta de presupuesto por la baja en la renta hidrocarburífera. De la misma forma, se busca que el personal de confianza del gobernador pueda hacer realidad los programas y proyectos que aún quedan pendientes. Ante este hecho, le consultamos a la población si considera que debe existir cambios dentro del gabinete del gobernador y que secretarías y direcciones deberían ser renovadas con nuevo personal. Bueno, yo creo que toda medida política es para beneficio de una institución. Hemos visto que ha habido poca gestión, sobre todo del gabinete del gobernador, y es necesario, digamos, mire, en la parte más del tema jurídico que veo una falencia muy grande es el tema de los procesos a la anterior gestión. El gobernador ha comenzado con un discurso de no a la corrupción y buscar, sobre todo los medios, solucionar los temas de la corrupción a la anterior gestión y de las anteriores gestiones, pero hasta el momento hemos visto que han pasado dos años y no ha podido pasar esto. Entonces, hay falencias en todos los aspectos y sobre todo en el tema jurídico. El gobernador debía hacer un cambio de gabinete más técnico, más especializado para que pueda desarrollar todas sus actividades de forma correcta. Especialmente debe cambiar, debe haber una equidad de género, mitad varones y mitad mujeres, de acuerdo a la ley. Tendría que tener una reestructuración, poco más del 50% de su gabinete, y que según a mi perspectiva, mi punto de vista, no lo estaba acompañando al gobernador. Yo creo que sí tendrían que hacer una evaluación a la mayoría, digamos, de los directores de cada unidad. Y yo creo que sí tendrían que poner a personas que sean, en cada cargo, que sean adecuados para su desenvolvimiento. Eso sí que es muy difícil decirles, si se mantiene o no se mantiene, pero el que tiene que saber es él. Él es una persona, me imagino, con experiencia en el trabajo administrativo, y él tendrá que saber si es que se debe cambiar o si no se debe cambiar. ¿Quién tiene que ver los que trabajan ahí y ver la calidad y la eficiencia de cada secretario para su cambio o que lo vuelvan a ratificar? Él puede poner a su gente de confianza naturalmente, pero qué lindo sería que evidentemente ponga gente que obedezca también al pueblo. Que necesitamos cambio, sí. Todo funciona en función al cambio que debe haber, pero no cambios por el cambio, cambio positivo.